Aproximadamente 45 entidades del sector público y privado han participado de las dos reuniones preparatorias lideradas por la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre en San Andrés, de cara al simulacro nacional en la isla. El ejercicio de prevención más importante del año está orientado a brindar pautas a la ciudadanía en general en torno a diferentes acciones para la autoprotección frente a eventos que puedan pasar a nuestro alrededor. Este año vamos a tener la participación por primera vez de dos comunidades como es la Junta de Acción Natania Cuarta Etapa y algunos moradores del sector sur de la isla del hoyo soplador, que ellos son prácticamente cuando tenemos la presencia de los huracanes, los ciclones tropicales, ondas tropicales, ellos son los que más son afectados. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy especial con ellos que es el autorrefugio. Donz indicó que varios hoteles y posadas nativas también se han vinculado a la actividad sobre la cual se concretará la próxima semana aspectos claves de coordinación y comunicación, que permita que todos los participantes tengan una respuesta efectiva frente a los eventos que se simularán. La otra semana vamos a tener ya definidos ya cuáles son los escenarios que cada entidad va a recrear, ahí van a activar sus brigadas, van a activar sus rutas de evacuación, sus puntos de encuentro. Paralelo al simulacro nacional, el coordinador regional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre destacó avances en el acondicionamiento de refugios temporales. Y con respecto a los refugios temporales, pues ya se está acondicionando, se terminaron de acondicionar el colegio bolivariano, el colegio Fobarsil. Nosotros vamos a pasar la otra semana a hacer la revisión junto con el contratista, a mirar cómo quedaron, a probar que esas estructuras se encuentran debidamente listas en caso tal de utilizarlas. Y vamos a también mirar a ver si podemos apropiar demás recursos para ir mitigando otros refugios temporales que son muy importantes para la comunidad en general. En líneas generales, desde la organización de la actividad se espera contar con la participación activa de la comunidad en general. Asimismo, que la ciudadanía tome muy en serio y de manera preventiva el simulacro, teniendo en consideración los antecedentes de los huracanes ETA y IOTA. ¡Gracias! ¡Gracias!